El IBEX ha salvado por la mínima los 9.700 puntos. El selectivo español ha caído un 0,72% en una jornada marcada por los numerosos resultados trimestrales que se han presentado y por la reunión de Donald Trump y Jean-Claude Juncker en la Casa Blanca. Uno de los protagonistas del día ha sido Banco Santander. Antes de la apertura ha anunciado que aumentó su beneficio en el primer semestre del año, pero ha caído un 0,6% al final de la sesión. Sin embargo, las compañías que más han dejado hoy han sido Cautomotiv, Aena y DIA. En cambio, las que más han caído han sido Celnex, Indra y ACS. Eso es todo, pero recuerde que podéis ir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.